La tormenta tropical de Nicol se convirtió en huracán, continuó avanzando hacia la península de la Florida y esta madrugada cerca de las 3 de la mañana pues tocó tierra en la costa este de esta península y ya es nuevamente una tormenta tropical ya que ha comenzado su proceso de debilitamiento. Su amplia circulación pues se extiende bastante hacia el sur lo que provoca que todavía continúen sus nublados provocando chubascos y lluvias intervalos sobre algunos puntos del occidente sobre todo en localidades de la costa norte de la Chipila o también los vientos de este sistema sobre el Golfo de México generan oleaje que está llegando en forma de fuertes marejadas a la costa norte del occidente y de la parte central del país produciendo inundaciones costeras en algunos puntos bajos de la costa norte sobre todo de la región occidental de la Chipila una situación que va a persistir para el día de hoy. En esta imagen más ampliada podemos ver algunos nublados que han estado produciendo pues actividad de chubascos ligeros en zonas de la costa norte del occidente del país, algunas nubes altas sobre parte de la zona central de la Chipila y en el caso del oriente pues predomina la poca nubosidad porque excepto en el extremo oriental del país prácticamente no tenemos nublados en esta porción de la Chipila. Les decía que va a continuar hoy la probabilidad de lluvias a intervalos en parte del occidente y también en algunas localidades de la región central del país sobre todo hacia zonas de la costa norte una vez que este sistema va a irse debilitando y alejándose ligeramente del territorio nacional. En el caso del oriente pues va a ser poco el cambio y continuará siendo baja la probabilidad de lluvias, sol y algunas nubes durante horas de la tarde. Para la noche en la zona oriental pues se mantendrá parcialmente nublado, la probabilidad de lluvias continuará en el occidente y centro principalmente hacia zonas de la costa norte, como les decía chubascos, lluvias e intervalos con que pudieran en algún momento en alguna localidad llegar a ser fuertes localmente esta actividad de lluvias. En cuanto a las temperaturas pues van a continuar siendo frescas en la región occidental, en el centro también valores entre 28 o 30 grados celsius, algo superiores las máximas en la tarde para la parte oriental donde pueden llegar hasta los 31 grados celsius. En horas de la noche las temperaturas con valores entre los 21, 24 grados llegando a ser superiores quizás en algunas zonas costeras con 25 grados celsius en La Habana, también algo superiores en localidades del sur oriental donde llegarán hasta los 25 grados en la provincia de Santiago de Cuba. Los vientos todavía durante la mañana van a soplar con rumbos entre el noroeste y el norte, pero ya desde la tarde girarán y serán del oeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora para la parte occidental, aunque pueden llegar en la costa norte hasta los 35 kilómetros por hora. En el caso de la zona central del país pues se ocuparán con rumbos entre el sur y el suroeste, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y continuarán siendo variables débiles para la parte oriental. Estos vientos, aunque ya irán girando al oeste, pero en el Golfo de México continuarán siendo de región norte, por lo que persistirán las fuertes marejadas en la costa norte del occidente y de la parte central del país, provocando inundaciones costeras de ligeras a moderadas en zonas de la costa norte del occidente, incluyendo también el tramo comprendido en el malecón habanero. El resto de la costa norte tendrá oleaje y para toda la costa sur pues tendremos poco oleaje. Así que en resumen, se mantiene la probabilidad de algunas lluvias asociadas con este sistema, ya nuevamente una tormenta tropical en el occidente y el centro del archipiélago y van a continuar las fuertes marejadas en zonas de la costa norte del occidente y el centro, con inundaciones costeras de ligeras a moderadas en la costa norte occidental, incluyendo también el tramo del malecón habanero. A usted le deseo que pase un excelente día y hasta la próxima. Gracias.